Sí, Moni ya me dice acá, me dice, oye, pues este, pues anoche pasó algo, me dice, no, no, no sé de qué manera lo vas a tomar y así, pero pues yo la gente había morido, pues, ¿no? Entonces ya, digo, pues qué pasó, no, me imaginé todo menos algo así, pues, ya me dice, no, pues anoche el Gaby, el Gaby le decíamos, no, todos, ya se llamaba Gabriel, pero todos el Gaby, el Gaby, el Gaby, y ya me dice, no, pues anoche tuvo un accidente el Gaby y pues falleció. A la madre, pues yo vi el morrido, yo creo que era, yo creo que fue la primera vez, yo creo que fue la primera vez que, que supe, ya ves cuando estás muy morrido, a veces. Tú dices como la conciencia de la muerte, de que ya no vas a volver a ver a alguien. Ya ves que cuando estás bien morrido, a veces, a veces hasta va uno, los pinches velores andan jugando uno y ni cuenta, ¿no? Yo creo que esa vez fue la primera vez que yo ya sentí como que a la madre, qué pedo, qué pasó. Y ya, no, pues algo para afuera de la casa y un chingo de gente afuera, pues, no, o sea.